Los que están ahí adentro, Diosdado, Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Ya va, ya va, ya sabe por dónde es. Momentos que no volverán.